Y bueno, el dólar sigue en un máximo histórico, sigue al alza el billete verde, ahí lo tiene usted, son operaciones al menudeo, son 19.38 a la compra, 20.13 a la venta, 13 centavos más, lo que marca un nuevo máximo histórico y la cotización interbancaria que se acerca también ya a los 20 presiones, mucho tiene que ver lo que hoy decida la Reserva Federal de Estados Unidos y por supuesto, insisto, los asuntos internos, pero también Donald Trump. Y todo esto es una combinación que ha llevado a la moneda mexicana a estos niveles. Está en la línea, ni más ni menos que el secretario de Hacienda, José Antonio Emid, muchas gracias por tomar la llamada despierta, secretario, muy buenos días. Carlos, muy buenos días, muy buenos días a todos. ¿Hay temor, hay preocupación en el gobierno por los niveles que está alcanzando la cotización del dólar? Mira, yo creo que el resumen que hace decir que es correcto, el dólar es una variable... ¿Otra vez, otra vez, qué decía? No, que el comentario que se hacía ahorita es correcto, el dólar resume, refleja, pues muchos de los elementos que hay dentro y fuera se va ajustando permanentemente. Hoy el interbancario amanece un poco mejor y estamos otros atentos de ver cómo va evolucionando y atentos también de decisiones que van a ser importantes que se toman durante el día. Hoy en particular, la Reserva Federal anunciará que hará con la tasa de interés, esa decisión seguramente tendrá algún impacto y seguiremos viendo con interés, con cercanía, cómo se mueve esta variable, pero recordando que es una variable que se ha ajustado, que se ajusta con noticias, que nos ayuda a minorar efectos internos. Siempre es mejor tener un amortiguador como el que hoy implica el tipo de cambio. E insisto, lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros podemos controlar, que es mandar señales de responsabilidad, sobre todo en el gasto, nos habremos de poner nuestra parte, como ya lo hicimos con el paquete económico que entregamos. Secretario, ¿qué mensaje le manda a la ciudadanía? La ciudadanía ve un dólar arriba de 20 y hay nerviosismo, hay preocupación, hay temor, hay desde luego un diagnóstico de que va mal la economía mexicana. ¿Qué dice el secretario de Hacienda ante esto? La economía mexicana no va mal. La economía mexicana es una economía que crece, es una economía que genera empleos, es una economía en la que la inflación está controlada, sus expectativas a largo plazo están bien ancladas, es una economía que tiene en orden sus balances, es una economía que en cuanto a su nivel de gasto público tiene que mandar señales diferentes. Esas señales diferentes ya se mandaron. Se plantea un presupuesto donde el gobierno va a tener un esfuerzo también de austeridad, un esfuerzo de apretar el gasto, un esfuerzo de regresar a un nivel de deuda que se mantenga fijo y empiece a bajar como porcentaje del PIB que nos regresa a su carávit primario. Entonces deben estar tranquilos que el gobierno, por cuanto a la capacidad que tiene de reducir la incertidumbre en la economía, estará haciendo su parte sin ninguna duda y con gran compromiso. Secretario, ¿qué han decidido en la Comisión de Cambios? ¿Van a usar las reservas internacionales? Mira, yo creo que eso está por delante. Habrá una reunión en el Banco de México la semana que entra. Tenemos también, y eso también es importante recordarlo, un Banco Central autónomo, un Banco Central con prestigio, un Banco Central que está atento también y vigilante, respecto al cual hoy no se ha tomado ninguna decisión. Bueno, evidentemente la decisión de subir las tasas sería solo del Banco de México, pero en la Comisión de Cambios sí participa la Secretaría de Hacienda y deciden los dos, ¿no? Es correcto, y al momento estamos las dos excepciones pendientes de que el mercado esté funcionando bien por cuanto a que tenga la liquidez adecuada. Nosotros tenemos un compromiso muy firme con el tipo de cambio objetivo, le ha funcionado bien al país, y lo que estamos haciendo es, en lo que podemos controlar, mandar señales de certeza, mandar señales de incertidumbre, hay muchas cosas que no controlamos. El tipo de cambio refleja incertidumbre sobre el precio del petróleo, incertidumbre sobre el proceso electoral en los Estados Unidos, incertidumbre sobre la decisión que pueda tomar la Reserva Federal, y todas esas variables escapan a lo que dentro podemos hacer. ¿Qué sí podemos hacer dentro? Podemos mandar señales, y lo estamos haciendo en responsabilidad fiscal, para preservar todos estos valores que comentábamos al principio, para preservar la capacidad que tiene la economía de crecer, de generar empleos, de mantener estabilidad de precios, que son las variables que en el día a día van existiendo los mexicanos. En ese esfuerzo, en ese empeño, en ese compromiso de responsabilidad, estaremos pendientes y atentos. Secretario, ¿no va a disparar la inflación, el precio del dólar? Mira, si uno revisa lo que ha pasado, incluso este año, para no ir más lejos, e incluso en estos días, uno ve un dólar que se mueve en estos días de alta volatilidad, en bandas de 60 centavos en el mismo día, y este año, si nos vamos para atrás, hemos visto episodios en donde el dólar alcance y rebasa por los 19 y 20 años después de la salida del Reino Unido, de la Unión Europea, de la decisión de salir, y que regresó tres pesos. En un solo año, hemos visto cotizaciones que fluctúan en una banda cercana a los cuatro pesos. Esto es, de nuevo, señal de un tipo de cambio que responde a ajustes, que se mueve para arriba y que se mueve también para abajo, y eso es lo que ha permitido que el tipo de cambio tenga un mecanismo de transmisión débil hacia los precios y hacia la inflación. O sea que, como diría el Chapulín Colorado, que no panda el cúnico, que no cunda el pánico. Así es, así es. Yo creo que es el mensaje importante. El mercado cambiario funciona, el gobierno está tomando decisiones excusables, el tipo de cambio se mueve a veces arriba, a veces hacia abajo, responde a noticias, algunas en nuestro control y en esas estamos actuando, algunas fuera de él, y el tipo de cambio en esos elementos de incertidumbre ayuda a amortiguar. Ustedes calcularon para el paquete económico del próximo año que el dólar estaba en 18.20. ¿Hay que tirar a la basura ese paquete económico y volverlo a hacer? No, de ninguna manera. Y yo creo que ahí hay también cierta sabiduría en el proceso en el que se discute, se analiza y se aprueba el paquete. Se manda al principio de año, a mediados de año, tres criterios económicos con las variables que el mercado está viendo en ese momento. Se mandan los criterios económicos con las variables que en ese momento el mercado está viendo. Y si uno revisa incluso la encuesta que levantó el Banco de México de expectativas, tanto el crecimiento como el tipo de cambio, no está ya el tipo de cambio en 18.20, pero está muy por abajo de lo que hoy estamos viendo en el mercado, por lo que el hecho de que el proceso nos lleve a que se apruebe más cerca que termine el año, nos permitirá reflejar de mejor manera el consenso de mercado, que podrá y que seguramente se moverá de aquí entonces en distintas direcciones. Ahora, los diputados iban a tener esto en mente cuando discutan y aprueben el presupuesto, ¿no? Nosotros aquí lo pensamos también y es también señal de lo importante que es que habiendo estado el Ejecutivo a la altura del reto, demandaron la señal de que regresamos al superávit primario.